Hola, gente, el video de hoy es bastante curioso, ya que como pueden darse cuenta, que estoy hablando al revés, no sé muy bien cómo voy a editar esto, supongo que invirtiendo el video y habiendo algunos cortes, lo más probable es que yo padezca un melotudo, ahora mismo grabando esto, y ustedes se estén cagando de risa, pero bueno, la cosa es que en ningún momento puedo decir alguna palabra que no esté al revés, y todo el video tiene que estar también al revés, esas son las condiciones como ven, este reto no es nada fácil, tampoco quiero escribir mucho, porque luego al decirlo al revés, voy a ir más lento, y por ende el video durará más bueno para hacer esto un poco más enredenido, lo voy a decir algunas de las palabras más largas del español, lo gracioso es que como este video lo empecé por el final, en realidad, ya las dije, el electroencefalograma, el electrodoméstico, desconsoladamente, desproporcionadísimamente, bueno, no, no, ni, ni, idea, de, cuándo, estará, dudando, este, video, pero voy a ir terminando si quieren otro vídeo hablando al revés o haciendo otro tipo de reto pueden decirlo en los comentarios y muchas gracias por los pozos y en los subs nos vemos ya gente y y y y y y y